Estamos de regreso en las cápsulas de América Femenil. Estoy con Dani y la histórica que te decían la histórica. ¿Por? Por meterle el primer gol en la liga. Que lo hice con pena, pero realmente no. Estuvo muy padre. Fue un gran momento. Sí, pues. En el momento no lo sabía, pero ya después que me dijeron, pues no me lo podía creer. Pero pues sí, lo disfruté mucho y sí, me emocioné. Muy bien. Y Dani, aparte, hat-trick, ¿no? Viene de meter un gran hat-trick también. Sí. ¿Y cómo te sentiste en tu regreso a las canchas? Porque Dani estaba lesionada, pero ahorita regresó. Dijo, ah, sí, casualmente lesionó y llevo meto tres goles. No pasa nada. No, pues, muy feliz de que se me haya dado la oportunidad ya por fin, pues, a matar en la liga. Y pues qué mejor que con el campeón. Y en el partido contra Veracruz y pues también cerrarlo bien en esta primera vuelta del torneo. Dani, aparte, tiene el número 10, ¿correcto? Sí. Es la 10 de liga. O sea, mucha responsabilidad. ¿Sí? Sí. Sí, pues, el día siempre es un recorrido en la cancha y pues estoy feliz de tener ese número porque, como dices, es una responsabilidad muy grande y pues son retos que me gustan. Esa es la 10 de liga. ¿Cuándo empezaste a jugar fútbol? ¿Cómo empezaste a jugar fútbol? Pues desde los seis años estoy jugando fútbol. Y pues empecé en la escuela, lo normal, ¿no? Con los niños y así. Y después ya a los ocho más o menos fue cuando yo empecé a entrenar ya con un equipo en fútbol rápido. ¿Ya de niños o seguía siendo de niños? Sí, yo haciendo de niños. Y pues ya hasta como los 10 años, yo creo, fue cuando ya entró un equipo de niños que era el selectivo de mi estado. Ok. Es que me encanta que dicen, como lo normal, jugábamos con niños. Es que todas, literal, es como jugábamos con niños. Todas las personas con esas historias son muy importantes. Sí, pues en ese tiempo todavía no había como los sectores familiares. Entonces, como el gusto era jugar fútbol, pues con niños. Sí, o sea, no pasa nada. Oye, ¿y pensaste en algún momento que esto iba a pasar? Que estés en el club, como Club América, jugando una liga femenino profesional. Pues la verdad, nunca me lo imaginé. Porque, pues sí, se veía muy difícil, ¿no? Que hubiera una liga en México. Pero, pues yo creo que las cosas se van acomodando. O sea, igual y con lo mismo de selección. Tampoco me lo esperé que fuera seleccionada nacional y todo eso. Y, pues, qué bueno que se esté dando la oportunidad para todas las jugadoras mexicanas. Creo que este torneo va a ir creciendo. Y hablando justo de esas oportunidades, creo que hay muchas niñas que las ven ustedes. Y ahorita ya son ustedes como referentes y ejemplos para lo que ellas quieren lograr. ¿Qué les dirías en este camino? No, pues, que todo éxito depende de nosotras. De la dedicación que le tomemos y, pues, de la disciplina, obviamente. Si tú te propones algo, pues tarde o temprano lo vas a cumplir si es lo que tú quieres. Y, pues, la dedicación es la base del éxito. Oye, y hemos visto un gran apoyo por parte de la afición. Y me gustaría que nos ayudes a seguirlos invitando, a que las apoyen ustedes, a que las sigan. Y que sigan apoyando al fútbol. Sí, claro, pues, gracias a todos los que nos han apoyado durante esta primera vuelta de la liga. Y que sigan así. Y, pues, yo creo que hemos dado buenos resultados. Y vamos a seguir dando lo máximo a nosotros para poner en alto el nombre del Club América. Pues ya lo escucharon de Dani, la histórica, número 10. Para que se aprendan su nombre, su playera, esta niña va a ser histórica. Gracias, Katy. Gracias, Katy.